Mi amor Eres lo único en mi vida L'unico brillante Mi primer amor Es cada respiro que tomo Es cada paso que doy Y yo quiero compartir Todo mi amor contigo Nadie me hará Y tus ojos Tus ojos Me dicen Cuanto te importo Tú siempre serás Amor de amor Los corazones Los corazones Que laten Como uno Nuestras vidas Recién comienzan Por siempre Te mantendré fuerte en mis brazos No puedo resistirme No puedo resistirme A tus encantos Mi amor Seré una tonta para Para ti Y no asegurándote Tú sabes que no me importa Tú sabes que no me importa Tú sabes que no me importa Y si tú serás el único Tú sabes que no me importa Tú sabes que no me importa Todo mi importa Tu sabes que no me importa Tú sabes que no me importa Y si tú lub reflected Tú sabes que no me importa Tú sabes alguna vez Yo seguro que estás вал Tú sabes que no me importa Tú sabes que no me importa Tú sabes que no me importa Teatro Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Mi amor, de este verano Mi amor, de este verano Mi amor, de este verano